Hola, bienvenido al canal de asesorías Plexum, yo soy la maestra Paulina, seré de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y en esta serie de videos estamos resolviendo las actividades de estudio del cambio. Justo estamos en el ejercicio número 2 que se encuentra en la página 115, ya es la última actividad de aprendizaje. Vamos a comenzar, dice una empresa encuentra que al producir x artículos diarios sus costos se calculan por la ecuación y nos dan nuestra ecuación de costos que es 0.9 por x más 600 y también nos da la ecuación de la demanda por este artículo y ahí está la demanda de 72 entre raíz de x y se encuentra la ecuación de la utilidad marginal, número de artículos que se tienen que producir para que la utilidad sea máxima, el precio por unidad para que la utilidad sea máxima y el monto de la utilidad máxima. Entonces aquí nos están pidiendo pura utilidad pero para poder encontrar esa dichosa utilidad acuérdense que es nuestros ingresos menos los costos, solo que aquí no nos dan los ingresos así directamente, entonces como quiera vamos a tener que estar haciendo unos pasitos de más para poder encontrar la utilidad y una vez que tengamos nuestra función de utilidad vamos a poder contestar todos los incisos. Ok, entonces voy aquí a anotar primero, lo voy a transcribir el de costos para tenerlo un poquito más cerca que luego se nos pierden entre el texto. Ok, este es el de costos y luego también nos dan la demanda que es 72 y ese entre raíz de x lo voy a anotar como x a la menos un medio. Sí, igual aquí, o igual lo pueden dejar abajo, no hay ningún problema. Lo voy a dejar abajo. Porque esta no la vamos a necesitar derivar ni nada, entonces así está bien. Esta es la de la de MAD. Ahora sí, para la de utilidad, como les decía, es costos menos, perdón, es ingresos menos costos. Entonces para la de ingresos, para R de x, esa es la primera que tenemos que encontrar. Y la de ingresos no es nada más ni nada menos que una x por nuestra función de la demanda. O sea, la demanda por nuestro producto. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto voy a tener de ingresos? Pues lo que diga, pues lo que pidan, pues por los productos. ¿Ok? Entonces simplemente es x por 72 entre raíz de x y eso nos da un 72 raíz de x. ¿Ok? Acuérdense que si tenemos la misma base, dividiéndose, los exponentes se restan, ¿no? Entonces es 1 menos 1 medio y pues nos queda 1 medio. Por eso ahora la raíz está arriba, ¿eh? Y ahora sí, ya tengo la primera que necesito. Solo la voy a marcar con un marcatextos. Y ahora sí, vamos a escribir o vamos a encontrar nuestra función de utilidad. Y de nuevo, es nuestros ingresos a los que le pusimos r menos el costo. Entonces, r de x, que fue la que encontramos ahorita, es 72 raíz de x. Y luego es menos lo que encontramos de costos. 0.9x más 600. 0.9x más 600. Y ahora sí, le quito ese paréntesis. O sea, el menos se lo reparto a todos los términos. Entonces, menos 0.9x menos 600. ¿Ok? A veces se nos olvida aquí una cosita de veras. Un signo y vamos a tener una respuesta totalmente diferente. Entonces, esa ya por fin encontramos la de la utilidad. Y ahora sí, podemos contestar la primera pregunta. La ecuación de la utilidad marginal. Entonces, acuérdense, cuando decía eso de marginal, únicamente había que derivar. Entonces, vamos a derivar nuestra u de x, nuestra función de utilidad. Y nos queda aquí un 36x a la menos un medio. Acuérdense, ese raíz de x es x a la un medio. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo para derivar es 72 por un medio. Y luego a un medio le quito uno y me queda menos un medio. Y 72 entre 2, pues es un 36. Y menos 0.9. ¿Ok? Esa, ahora sí, es la primera respuesta. Es nuestra utilidad marginal. Muy bien. Ahora nos pide el número de artículos que se tienen que producir para que la utilidad sea máxima. Y acuérdense que para eso, únicamente hay que igualar a 0 la primera derivada de nuestra utilidad. O sea, igualar a 0 la utilidad marginal. Y pues ya la tenemos aquí. Entonces, nada más vamos a... ¿Lo voy a anotar? Y ahora sí, vamos a despejar esa x. Hay que tener mucho cuidado con este despeje, ¿ok? Yo les recomiendo que antes de hacer cualquier cosa, esa x, ese signo, lo pongan positivo. O sea, pasemos la x hacia el denominador. ¿Sí? Intenten dejar todo primero positivo y luego ya ahora sí empezamos a despejar. Sí, todos los exponentes positivos. Entonces, pasamos el 0.9 sumando. Y fíjense lo que vamos a hacer. Este x a la 1 medio lo pasamos multiplicando. Y el 0.9 lo pasamos dividiendo. ¿Sí? Como que les cambiamos los lugares. Y ahora sí, 36 entre 0.9 es un 40. Está bonito quedó. Y ahora sí. Si se acuerdan, si teníamos ecuaciones donde nuestra x tenía un radical. Acuérdense que este 1 medio es una raíz, ¿no? O sea, es raíz de x igual a 40. ¿Qué hacíamos si queríamos quitar las raíces? Pues elevamos al cuadrado, ¿no? Y es lo que vamos a hacer aquí. Elevamos al cuadrado en cada lado de la igualdad. Y encontramos que nuestra x, pues es igual a 1.600. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo si sus x tienen radicales. Acuérdense que esos los podemos también quitar. Elevamos al cuadrado. O si es una raíz cúbica, pues elevamos al cubo. Si es una raíz quinta, pues elevamos a la quinta. ¿Ok? Entonces, sí queda despejada nuestra x. Y no solo, pues es x igual a 1.600. Sino que la cantidad de artículos que tienen que producir, pues son 1.600 para que la utilidad pueda ser máxima. ¿Ok? O sea, para que podamos tener la mayor ganancia. ¿Ok? Entonces, sí, contestamos el inciso B. Y para el inciso C, nos pide precisamente, pues... Ah, bueno, antes de eso, nos pide el precio por unidad para que la utilidad sea máxima. ¿Ok? Entonces, ya sé cuántos artículos tengo que hacer. Pero ahora nos pregunta, bueno, ya cuánto los tienes que vender cada una. Y eso nos lo va a dar la funcioncita de... Demanda. ¿Sí? Entonces, para saber cuánto tenemos que cobrar por cada uno, pues en la función de demanda evaluamos esos 1.600. ¿Sí? Y era 72 entre raíz de 1.600 en este caso. Y eso nos da como resultado, bueno, 72 entre 40, 1.8. Entonces, ¿a cuánto lo tenemos que vender? Pues ya sé si sean pesos o dólares o no sé, no nos dice que hay problema exactamente qué unidad sea de moneda. Pero, pues, a 1.8. ¿Sí? A lo mejor a un peso... Ese se me hace muy barato. Bueno, también dependiendo. También son muchos productos, pero a 1.8. Ya sea pesos o la moneda que estemos ahí trabajando. Pero es dinero. ¿Ok? Entonces, a eso lo tenemos que vender. A 1.8. Y ahora sí. Nos pide, bueno, ¿y cuánta va a ser la utilidad? O sea, ¿cuánto va a ser el monto de esa utilidad máxima? En donde ya sé que tengo que hacer 1.600 productos y los tengo que vender a 1.8. Entonces, acuérdense que ahí, pues, nada más hay que evaluar en la utilidad ese 1.600. ¿Sí? O sea, en esta de acá arriba, en el 72 raíz de X. Entonces, donde veamos X, pues, ponemos un 1.600. ¿Ok? Menos 0.9 por 1.600. Ahí. Menos 600. Y eso nos va a dar un 840. ¿Cuánto vamos a ganar? Como máximo, pues, 840 pesos o dólares. No sé, también depende del producto, ¿no? A lo mejor son paletas o no sé. Entonces, así contestaríamos todos los incisos. Acuérdense. Para la utilidad, o sea, para contestar el inciso A tuvimos que hacer varios pasos antes. Entonces, la utilidad es ingresos menos costos. Y para el ingreso es nuestra demanda por los productos, por la cantidad de productos. Y pues ya. Entonces, tuvimos que encontrar primero el ingreso, que en este problema no lo dan. Y ya después encontramos nuestra utilidad. A partir de la utilidad, la derivamos para encontrar la utilidad marginal. Después, esa utilidad marginal la igualamos a cero para poder encontrar el máximo, la cantidad de artículos que nos va a dar la utilidad máxima. Y después encontramos a cuánto hay que vender cada artículo, o sea, por unidad. Y eso nos lo da la demanda. Y finalmente, para saber, pues, cuánto es la utilidad de esos 1.600 productos, pues, es de 840. La evaluamos ahí. ¿Ok? Entonces, les repito, en estos problemas, realmente ya es más de pensar, bueno, pues, ¿cómo puedo encontrar la utilidad? ¿O cómo puedo encontrar el ingreso? ¿Sí? Y como que ya, como que el derivar ya es muy poquito. Nada más derivamos, igual vamos a cero para encontrar el máximo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí quedaría este video. Vayan a ver el siguiente. No olviden compartirlo, suscribirse y dejar su like. ¡Gracias! ¡Gracias!